hola quiero darles la bienvenida a mi canal dropshipping amateur guru los chances son de que si están viendo este vídeo son nuevos al canal y si no lo son igual un gusto tenerlos por acá otra vez y bueno quiero contarles qué contenido va a encontrar en mi canal de youtube para que ustedes puedan saber y no pierdan tiempo si no les interesa básicamente lo que traigo por acá en este canal es mi experiencia personal en el ecommerce más específicamente en el dropshipping de ebay y todos los problemas que me voy encontrando como lo resuelvo como cuáles son las complicaciones de las limitaciones este además no solamente va a compartir es mi viaje particular sino también traerles a ustedes ejemplos prácticos y teóricos en el dropshipping de ebay sin más vueltas sin nada de bla 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 todo exactamente como es de forma sincera y transparente para que no tengan que perder el tiempo porque tenemos poco ti si ustedes trabajan si ustedes estudian el tiempo es limitado y si quieren estamos están viendo este vídeo están buscando contenido de esto ustedes están buscando información clara concisa entonces eso es mi objetivo en este canal traerles todo exactamente como es porque nada más soy el único canal en ebay en dropshipping de latinoamérica que explica el dropshipping y hay paso a paso claro claro sin ningún truco sin ningún tipo de vueltas al asunto todo lo que yo tengo lo muestro tal y como es y ese es mi objetivo además quiero contarles un poco más sobre en donde me encuentro en este momento bueno yo soy de costa rica y tuve la oportunidad de venir a compartir con dos personas en nicaragua dos dropshippers muy exitosos este su nombre son jack pittman y mark augustin ambos son tienen diferentes métodos al dropshipping estamos bueno nos estamos quedando acá en nicaragua y en una casa en santo domingo de nicaragua y bueno lo importante de estar con ellos es que tenemos la posibilidad de debatir todos los días de temas del dropshipping sus teorías sus approach sus acercamientos al dropshipping tenemos diferentes técnicas para hacer dropshipping jack publica miles cientos decenas de miles de artículos marco usa 10 gen y un software que le da la posibilidad de encontrar productos con muchísimo muchísimo éxito ese es el método que yo estoy aprendiendo estoy usando estoy aprendiendo a optimizar y además me estoy dando a la misión de encontrar cómo hacer dropshipping siendo latinoamericano específicamente porque ya que estoy hablando en español yo quiero darle la audiencia latinoamericana la posibilidad de hacer dropshipping sin ningún problema porque hay muchísimas limitantes y yo en este momento estoy tiempo completo dedicado a esto y mi misión personal es poder traerles a ustedes cómo cómo hacerlo sin ningún problema porque no hay nadie que lo diga claramente he averiguado exhaustivamente y nadie te dice nada así que yo voy a estar investigando todos los días para que ustedes están viendo esto tenga la posibilidad de acceder a este conocimiento también quiero contarles un poco más sobre mí mi nombre es carlos carranza tengo 22 años y bueno este estuve en la universidad desde los 17 estoy estudiando ciencias actuarial actuariales por un año luego decidí pasarme a estadística estudié dos años estadística luego este durante todo este tiempo estuve siempre jugando un videojuego este y me hice profesional en el videojuego estuve viviendo en una casa con mis compañeros de equipo este luego de eso estuve siendo salariado como fui a méxico a competir también durante todo este proceso estuve trabajando por un tiempo en amazon servicio al cliente en costa rica lo cual es muy curioso porque este jamás me imaginé que iba a llegar a estar en contacto con el dropshipping que esto siquiera existía y guau esto se parece muchísimo a lo que hacía todos los días en amazon y amazon yo era empleado de la semana desde que empecé a trabajar prácticamente entonces quiere decir que se me hacía muy intuitivo todo esto y llegué a caer en un negocio donde tengo que hacer esto todos los días y entiendo muchísimo mejor cómo lidiar con los clientes cómo lidiar con diferentes casos cómo solucionar problemas de x y z que se encuentran en el ecommerce entonces todo eso lo quiero estar trayendo a ustedes en este canal sin más vueltas entonces bueno eso sería lo que ustedes pueden encontrar por acá este también voy a enseñarles cómo usar software que es muy importante en este mundo si quieres escalar tu negocio al inicio no es necesario pero bueno este yo uso el software de 10 gini el cual también se agarra de otros softwares diferentes como skewgrid como tracking pigeon y demás entonces voy a explicar cómo usar estos software por aparte y luego también cómo usar 10 gini 10 gini es un poco más caro pero bueno tuve la posibilidad de con marc que es el creador de 10 gini dar un precio especial para las personas de latinoamérica entonces bueno no tiene que comprarlo pero lo bueno es que esa opción está y está descontada a la mitad por ser latinoamericanos entonces es una muy buena oportunidad y bueno eso sería todo por acá muchísimas gracias y bienvenidos al canal pura vida